In La Kesh, te reconozco, valoro y respeto. Lunes 5 de marzo del 2018, tenemos el Día del Enlazador de Mundos Cósmico, Oxlahun Simi, el Kim 26 en el Sol Kim de los 260 Kimes. Hoy finalizamos la Onda Encantada del Mago. Trascendemos con la energía del Enlazador de Mundos. Perduro con el fin de igualar, trascendiendo la oportunidad. Sello el almacén de la muerte, con el tono cósmico de la presencia. La presencia me guía el poder del corazón. El Enlazador de Mundos Simi es el poder de la muerte. No la muerte, como nos han enseñado a verla, como un final. La muerte, como transición a un inicio. Es el desapego. Es el desapego. Es el soltar. Simi nos recuerda el soltar. Aquello que no soltamos, esa relación, ese trabajo, etc. que ya sabemos que se cerró el ciclo, nos somete. Soltar no es decir adiós. Es decir gracias. Especialmente en las relaciones íntimas de pareja. El propósito principal es hacernos conscientes de nuestras sombras. La pareja es nuestro espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. La mayoría creemos porque nos han condicionado a sentir que la persona, la relación de pareja es para hacernos feliz, es para hacernos consciente. Nadie te puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayas logrado en ti mismo, en ti misma. Buscamos el alma gemela constantemente. Si es así, busca qué estás tratando de satisfacer fuera de ti. Si no sueltas alguna situación, persona, etc., y sabes que ya es necesario, es probable transitar alguna crisis. Sin crisis no hay entendimiento. Crisis es igual a oportunidad. Y la crisis se da. Es una manera del gran espíritu invitarnos a hacer un cambio que ya es necesario, que hemos negado. Aceptar lo que es, amar lo que es. Una de las mejores formas para sufrir es no aceptar lo que estamos viviendo. La mente se niega, no le gusta, quiere cambiarlo. Toma toda la creación llegar a este momento y queremos cambiarlo. Si no te gusta una situación en la que estás, cambia lo que puedas en ti. Así, acepta lo que es y cambiar lo que puedas. Puede ser aléjate. O de otra manera, es quedarnos y sufrir. El tono 13 es el tono cósmico, es el último de los tonos. Con el tono 13, trascendemos esta onda encantada que marcó el propósito del mago y lo hacemos a través de el enlazador de mundos. El tono 13 nos invita a trascender, trascender especialmente esas creencias que solamente nos limitan. El tono Xlájum nos recuerda el tono Xlájum nos recuerda el vivir, el aquí y ahora. Especialmente en esta onda encantada del mago que es la temporalidad. Trascender qué creencias realmente solamente te limitan. Lo único que nos vamos a llevar cuando termine esta encarnación es el nivel de conciencia. Es lo único. Nacemos con un nivel de conciencia debido a las experiencias, al camino que escogimos porque nos ayuda a elevar nuestra conciencia y cuando nos vamos todo esto es el nivel de conciencia. ser más conscientes, porque la mayoría somos muy inconscientes. Nos vamos, transitamos el portal de la muerte que todos lo vamos a transitar. Y cuando estamos en el plano espiritual, nos damos cuenta que nos perdimos. Que realmente nos, a lo que veníamos a elevar esa conciencia, no fue así. Empieza con las creencias, porque las creencias son contratos familiares. Nuestras creencias, nuestros padres nos las inculcaron. A ellos, los abuelos, la religión especialmente, esa viene de muchas generaciones. Y sentimos que son las correctas. No vemos las cosas como son, las vemos como somos, dependiendo de nuestras creencias. Cambia tus creencias, cambias tu vida. La mente funciona como un paracaídas, solamente cuando está abierta. Nos guía. Oc, el perro, sello sagrado maya número 10. El perro, es la lealtad, el amor incondicional. Tiene que ver con nuestros compañeros, compañeras de camino. Cada vez se acercan más esas personas que resuenan, que vibran similar a nosotros. Plataformas en internet, como redes sociales, en mi caso el Facebook, que es lo único que utilizo. Es de gran ayuda para conectarnos, como cualquier herramienta que se puede utilizar. Pero puede ayudarnos a conectarnos y a compartir. En mi caso, la mayoría de las personas que realmente vibro son a través del Facebook. No es gente con la que comparto. Por la vibración tienen diferentes intereses. Entonces no estamos solos, no estamos solas. Pero al mismo tiempo aprender a estar bien con nosotros mismos. A estar bien solos, solas. De otra manera, podemos crear relaciones codependientes. La sombra, espectado en sombra, el perro es posesividad, control, el confundir control con amor, ¿verdad? Muchas veces lo hacemos. Y nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros, hacia nosotras mismas. No hay otra. Especialmente en estos tiempos de grandes cambios. La mayoría de las personas hacen lo normal. Lo normal no quiere decir lo correcto. Lo normal viene de la norma, de la mayoría. Por eso a veces se puede sentir solitario el camino. Porque cuando comenzamos a tomar conciencia, usualmente el camino es lo opuesto que hace la mayoría. Podemos sentirnos solos. Y como nos han enseñado que el sentirte solo, sola, es muy desagradable. Tendemos a buscar, aunque sean malas compañías. Hay gente, yo por mucho tiempo de mi vida, que con tal de no estar solo, prefería estar mal acompañado. Y hay personas, relaciones que son tóxicas. Entonces aprender, la gente te trata no como tú los tratas. Como tú te tratas a ti misma, a ti mismo. Una persona que ama, no lastima, pero tampoco se deja lastimar. Finalizamos la onda encantada del mago. Cuando es el tono 13, es el último de los tonos. Por eso son tres enas, las dos barras y los tres puntos. Finalizamos. Vamos a comenzar la onda encantada o trecena maya de la mano magnética. Estos 13 días se nos invita a realmente siempre, pero mantener el aquí y ahora no es un trabajo fácil. Controlar la mente no es algo que se da inmediatamente. Toma tiempo. Es estar autoobservándonos. Porque la mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Vivir el momento presente, que nos ayuda cuando estamos en un estado creativo, artístico, nos ayuda a enfocarnos. Pensar bien las palabras, la comunicación, la mayoría hablamos de lo emocional. Cuando mejoramos nuestra comunicación, mejoramos nuestras relaciones. No es tanto lo que decimos, sino lo que la gente entiende. ser humilde es tener respeto por toda la vida, todas las formas de vida. Si te gustaría conocer más acerca de tu dualidad, te gustaría conocer más acerca de tu propósito, tus dones, desafíos. Tu carta natal maya es una herramienta maravillosa. Archivo PDF y video. Si te interesa, visita factormaya.com Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Para que las cosas cambien, debemos cambiar nosotros. Luz, paz y sobre todo entendimiento en el camino. Luz, paz y sobre todo entendimiento en el camino. Ni la que es, Kamanipalama, servicio planetario. Ayun Hunapku, eva maya, emarok.